Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy hablando sobre el orgullo serrano que ha dado comienzo en el día de hoy. Esta mañana la Asociación Delta LGTBIQ de la Sierra de Cádiz ha sido la encargada de presentar este séptimo orgullo serrano en el municipio de Arcos de la Frontera, dando inicio con el tradicional izado de la bandera arcoiris en un punto céntrico. Yo ya lo he dicho estos días, no podía ser de otra manera. Mira, Arcos de la Frontera es donde un grupo de personas junto con la institución de su ayuntamiento tuvieron el sueño de que esta bandera que hemos izado hace un momentito pues fuera el faro de esos 19 municipios que componen la cerranía de Ronda. El presidente de Delta ha transmitido la importancia de reivindicar este día ya que asegura que el colectivo sigue estando en el punto de mira de muchos sectores que lo atacan. Este tiempo de confinamiento y que nos ha tocado vivir ha vuelto a ser atacado una y otra vez, ha vuelto a ser puesto en la primera línea no para bien sino para mal y ha vuelto a manifestarse que todavía en nuestra sociedad hay sectores que no aceptan que las personas, como decía antes, puedan amar y ser como quieran ser. Por su parte, la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Arcos ha asegurado que desde el primer momento que la Asociación Delta se puso en contacto con ellos, desde el Ayuntamiento solo les dieron facilidades. Yo creo que es importante que hayamos tenido este pequeño acto de reivindicación que abre toda la semana de actividades en torno al Orgullo Serrano, que como bien ha dicho Joaquín, este año no podrá ocupar las calles pero puede ocupar las redes y nos ofrecen una programación muy diversa y que creo que todos y todas podremos disfrutar. Asimismo, el alcalde del municipio ha hecho hincapié en el largo camino que aún queda por recorrer para que todas las personas lleguen a la tolerancia plena en relación a este colectivo. La diversidad sexual tiene que ser respetada. Desgraciadamente todavía existe en nuestro país una pequeña minoría que no respeta esta diversidad sexual, esta libertad sexual y por lo tanto tenemos que seguir reclamando, en este caso desde Arco y para toda la sierra como séptimo año que se organiza este evento, tenemos que ir reclamando esta libertad, esta dignidad, este derecho para todas aquellas personas que decidan tener la libertad sexual que disponga por su mentalidad y por su condición humana. Borno será otra de las localidades de la serranía gaditana que durante esta semana también conmemorará el Orgullo Serrano. Desde este lunes 8 y hasta el día 14 comienzan las actividades dedicadas a la celebración del Orgullo Gay dentro del municipio Bornicho. Este año la dinámica será diferente ya que por primera vez las jornadas se llevarán a cabo de forma telemática. Bien por redes sociales, tanto por la web, donde va a haber una variedad de actividades. Se organiza la organización Delta, es la encargada de organizarlo y están trabajando junto con la Diputación de Cádiz, la Mancomunidad de la Sierra, María Violeta Sierra de Cádiz y los 19 municipios que apoyan esta causa. Tu diversidad empieza en casa es el lema de este séptimo Orgullo Serrano debido a la situación que actualmente estamos viviendo debido al COVID-19. Como podemos ver, el cártel muestra la alegría de lo vivido y los que no quedan por vivir. Con un mensaje claro, la diversidad comienza desde casa. Pone en relieve la idea de la casa, del hogar y de cada cual que es diferente y único. Desde la Asociación Delta pedimos que haya la máxima repercusión y esperamos que participemos mediante las redes como mejor podamos. Para esta nueva edición, la oferta de actividades será variada. Va a haber varias actividades, desde ponencias hasta relatos, vídeos y demás en las redes que se irán reproduciendo a lo largo de la semana. Por su parte, desde la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Bornos han comentado cuál ha sido el superávit del año 2019. Esta liquidación ha dado un superávit positivo de 358.361,59 euros. Esta cantidad es fruto del trabajo tanto del anterior equipo de gobierno, también de Izquierda Unida, como del nuevo equipo de gobierno. El año 2019 fue un año difícil, un año de elecciones, de cambios, pero de igual manera hemos trabajado duro, nos hemos contenido en el gasto y esto es fruto de la cantidad que se ve en el esfuerzo del trabajo, en la cantidad que tenemos de superávit. La concejala ha recalcado que la mayoría del superávit irá destinado a pagar la deuda existente. Las cantidades aproximadas para este año que nos dejarían gastar en obras financieramente sostenibles serían de alrededor de unos 100.000 euros. Y este año, de manera excepcional, por la crisis del COVID-19, nos dejarían utilizar unos 20.000 euros en ayudas sociales para poder paliar los efectos de la crisis. Por otra parte, desde Izquierda Unida lo que pretenden es que el mayor gasto de superávit vaya destinado a paliar las consecuencias negativas dejadas por la pandemia. Los ayuntamientos, en esta situación excepcional que estamos viviendo, por el... COVID-19, necesitamos hacer uso de ese dinero. Hasta ahora mismo, pues, la manera que había de gastarlo era que una parte del dinero se podía invertir en obras financieramente sostenibles y el resto, pues, se utilizaban para pagar a los bancos. Desde los gobiernos de izquierda, desde los gobiernos del cambio, desde los gobiernos de Izquierda Unida, entendemos que primero hay que salvar a las personas y después salvamos a los bancos. Por eso, estamos pidiendo, y lo hemos pedido por escrito a la ministra, de que nos dejen utilizar todo este dinero en realizar inversiones financieramente sostenibles, que estamos hablando, pues, de realizar obras, de realizar mejoras en los equipamientos, de también, de dar ayudas sociales, como podemos gastar ahora mismo el 20%. En definitiva, de ayudar a las personas y generar empleo. El alcalde también ha recordado las obras y las nuevas infraestructuras que se han llevado a cabo dentro de la localidad gracias a los superávit. Se ha arreglado la calle Río Guadalete con el superávit, se compró una nave para los gastos y las necesidades que tiene este ayuntamiento y también, pues, han pagado créditos, créditos tan importantes como el préstamo que hubo que pedir para arreglar las 22 viviendas del Coto de Bono. Con lo cual, estamos contentos con este superávit, estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo en el área de Hacienda, pero ahora, más que nunca, necesitamos que el Gobierno nos dé un poco de margen a las administraciones públicas, nos dé un poco de libertad a las administraciones públicas y podamos gastar ese superávit, estos 350.000 euros, lo que he dicho, en realizar obras, en realizar equipamiento, en que repercuta en el beneficio de los vecinos. Y volvemos a la localidad de Arcos de la Frontera, donde han comenzado las mejoras en los caminos rurales. Tras llegar a un acuerdo con el sector hostelero, el ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para ofrecer su oferta de senderos naturales. Por ello, durante los próximos días, comenzarán los arreglos en caminos rurales. La menor oportunidad que hemos tenido, a medida que vamos mejorando, a medida que vamos avanzando, pues bueno, hemos puesto en marcha la reconstrucción de nuestros senderos y hemos empezado aquí por el camino de San Antón, que era el que, si acaso, más falta hacía. Pero no solamente eso, también tengo que deciros que una preocupación latente de este equipo de gobierno son los arreglos de los caminos rurales. El término municipal de Arcos de la Frontera es extensísimo. Una dificultad que tiene esta población, Arcos de la Frontera, es lo grande que tiene su superficie municipal y, por lo tanto, tenemos una infinidad de caminos rurales, que es nuestra obligación, pues tener las mejores condiciones posibles. Por otra parte, dentro del área de desarrollo sostenible, son varios los planes que se han puesto en marcha, como por ejemplo, el embellecimiento del municipio, centrado sobre todo en el casco antiguo. Centrado principalmente en el casco antiguo, que gracias al personal que va a venir, derivado del plan de empleo de la Diputación de Cádiz, pues empezaremos a trabajar en esa línea, como he comentado, ese plan de embellecimiento, que va a implicar que el casco antiguo, sobre todo, sea un reclamo para el turista y, aparte, un espacio agradable para el paseo de nuestro vecino, pues también se recupere y se lleve a cabo estas medidas, que vienen a ser medidas para embellecer nuestro pueblo y, en este caso, para mantener espacios como pueden ser las rutas de senderismo, para que tanto el tránsito de vecinos o el tránsito de visitantes se haga de la mejor manera. Desde el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera prevén realizar todos estos trabajos lo antes posible. Y el Partido Socialista de Puerto Serrano ha denunciado la problemática que existe actualmente entre los concejales y el equipo de gobierno. Desde el PSOE de Puerto Serrano queremos denunciar públicamente y manifestar nuestro más absoluto rechazo a lo que entendemos como continuas faltas de respeto por parte del alcalde a nuestros concejales, a los concejales del PSOE de Puerto Serrano. Si bien es cierto que tradicionalmente ha existido y ha habido intensidad en el debate, en la celebración de plenos municipales a la hora de tratar aquellos asuntos de interés en nuestra localidad, no es menos cierto que siempre, siempre se han respetado los turnos de palabras y, sobre todo, siempre se ha respetado al adversario político. Yo creo que las actitudes como las que venimos sufriendo, como venimos viendo, no solo ahora, sino que en los cuatro años en los que este señor ha estado representando su formación política como portavoz municipal, yo creo que esas situaciones no se han repetido ni tan siquiera en los peores momentos políticos del Ayuntamiento de Puerto Serrano. Nosotros creemos que esto no beneficia para nada, ni el debate político, ni beneficia, ni ayuda para nada a los bolicheros y a las bolicheras y a la toma de decisiones en favor de los vecinos y las vecinas de nuestra localidad. Ese ambiente de crispación en el que incluso a nosotros recientemente en el último pleno celebrado se nos ha llamado carroñeros o se nos ha comparado con carroñeros, con buitres e incluso gravemente se nos ha acusado de no importarnos el delito, creemos que está fuera de lugar y por lo tanto creemos también que es indigno de un alcalde ni de un máximo representante municipal. Creemos que el respeto mutuo, por supuesto siempre dentro de las normas políticas y del debate político, debe existir y sobre todo debe existir por parte del máximo representante municipal de una corporación que en este caso es el alcalde. ¿Qué diría cualquiera que escuchando hablar al alcalde, al máximo representante de un municipio en ese tono, qué diría cualquiera del resto de los miembros de la corporación municipal? Porque esa es la imagen de nuestro municipio. El alcalde ya no es un activista callejero que se dedicaba a lanzar panfletos hace cuatro años, precisamente panfletos de cuestiones que hoy en día se debaten en el pleno, pero que parece ser que a él no le gusta. Pues bueno, el alcalde ya no es un activista callejero, ya no es el activista entre comillas, entiéndase metafóricamente lo de activista callejero. Ya no es esa persona que se dedicaba a repartir panfletillos por la calle y que bueno, que luego ya en el debate político pues diría o no diría lo mismo, pero que ahora pues parece ser que no le sientan bien. Pues bien, ya no es esa persona, él es el máximo representante municipal y como máximo representante municipal no solo tiene que velar por el respeto con los conciudadanos, tiene que ser él el vivo ejemplo del respeto hacia los ciudadanos y a quienes representamos a los ciudadanos. Porque que no se le olvide al alcalde que los concejales, todos los concejales, en particular en este caso los del Partido Socialista, no somos ni menganito, ni fulanito, ni cetanito. Somos la viva imagen del pueblo en su máximo exponente representación municipal que es el pleno de un ayuntamiento. Por lo tanto, creemos que el alcalde comete un gravísimo error, comete un gravísimo error, si nos siguiera faltando o tratando en la forma en la que lo viene haciendo últimamente y sobre todo si no nos respeta en el turno de palabra, que no es nuestro turno de palabra, es la voz del pueblo la que nosotros llevamos a los plenos municipales. Esperemos, esperemos que el debate político en el ayuntamiento de Puerto Serrano baje de tono. Tiempo habrá. Tiempo habrá de los debates futuros que vayamos a tener, de exponer cada uno nuestras cuestiones, reprocharnos mutuamente como siempre se ha hecho en el pleno. Yo creo que pocos plenos se escapan de los reproches continuos, pero se entiende que dentro de unas normas mínimas de respeto, el debate debe producirse dentro de unas normas mínimas de respeto y por lo tanto esperemos que se baje ese tono por el bien, por el bien de nuestro pueblo y sobre todo por el bien de la imagen de nuestro pueblo, porque precisamente la actitud que viene mostrando nuestro alcalde con los miembros de la corporación municipal, en este caso con los concejales y las concejalas del Partido Socialista, creemos que precisamente no es la mejor imagen de nuestro pueblo. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este martes contaremos con tiempo en general menos inestable, pero volveremos a hablar de precipitaciones en el extremo norte peninsular, más continuadas en el Cantábrico más oriental, allí con aporte de humedad del viento del noroeste y de nuevo con nubosidad de evolución y chubascos localmente tormentosos, tanto en el extremo sudeste peninsular como en Cataluña, allí con precipitaciones que de nuevo pueden ser localmente fuertes. Contaremos con algún chaparrón ocasional también en el archipiédago balear y con cielo nuboso y con precipitaciones débiles al norte de las islas más montañosas del archipiélago canario. Situación marcada por las bajas presiones en el sur y el este peninsular, con aire frío en capas altas de la atmósfera que se irá retirando hacia el Mediterráneo y tiempo en general más estable en el resto de la península. Este martes por la mañana, por tanto, contaremos con ambiente soleado en la mayor parte del territorio peninsular, de nuevo con cielo gris más en el norte, sobre todo en el Cantábrico más oriental, allí como decíamos con aporte de humedad del viento del noroeste y ya con nubosía de evolución durante las primeras horas del día en puntos del extremo sudeste y también en Cataluña con chubascos localmente tormentosos que en el este de la comunidad catalana pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Contaremos de nuevo también con algún chaparrón ocasional, sobre todo en la isla de Menorca. Vemos que persisten esas precipitaciones en el Cantábrico más oriental y la vertiente cantábrica también de la comunidad foral de Navarra, pero van a ir a menos en el extremo noroeste de la península, en el resto en general sol tan solo con algunos intervalos nubosos. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas este martes van a tender a subir, contrastarán con el ambiente más fresco, incluso frío, de primera hora de la mañana, máximas que alcanzarán los 27 grados en Cáceres, también en Ciudad Real, 30-31 en los valles del suroeste hasta 23 en la capital, 21 en Palencia, por ejemplo, o 22 en Teruel, 21 en Cuenca, ambiente más suave en el extremo norte, allí sin superar los 18-19 grados, pero vemos que de cara al miércoles las temperaturas van a seguir subiendo en puntos del centro, también del norte, en la meseta norte pasaremos de los 17-24 grados este martes de máxima a los 22-27 grados este miércoles, en Cuenca pasaremos, por ejemplo, de los 21 a los 25. Nada más, nosotros lo dejamos aquí, pero si desean más información pueden consultarla en nuestra página web. Y terminamos nuestro informativo dejándoos con este vídeo que han realizado desde el Ayuntamiento del Bosque, agradeciendo a todos sus ciudadanos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.